Hola a todos, soy Samuel Vázquez, presidente de una policía para el siglo XXI y queremos lanzaros una propuesta que nos ha padrinado, después de una idea, de un compañero de la Comisaría de Policía Nacional de Fuenlabrada. Vale para todas las dependencias policiales de España, sea cual sea el cuerpo, como siempre. Fran Abad nos ha lanzado una pequeña propuesta y la hacemos nuestra. Sabéis que esta profesión se ha ido deshumanizando año tras año, basándose más en números, en estadísticas que en personas. Sabéis que los centros policiales, cuarteles, comisarías, hasta hace no tanto, eran casi cosa de familia, ¿no? Todo el mundo participaba de una experiencia común, ¿no? Y ayudaba, se ayudaban los unos a los otros, y eso se ha ido perdiendo con el tiempo. Se ha ido perdiendo con el tiempo hasta caer en ya márgenes de deshumanización que nos convierten en algunos casos casi en robotos. Esto no va con el espíritu de una policía para el siglo XXI. Entonces la propuesta que nos ha lanzado este compañero nos parece bastante buena. Ha habido, al parecer, durante la pandemia, varios compañeros que han fallecido y cierto olvido de la administración o de la dependencia en concreto hacia sobre todo sus familias, que son los que se quedan aquí con la pena. Vamos a intentar paliar esto, ¿cómo? Todo aquel que se preste, esto empezará en Fuenlabrada con el compañero Abad, que os acabo de mencionar, todo aquel compañero en cualquier dependencia policial de cualquier cuerpo de España que lo desee, puede adquirir un coste muy pequeño, eso se puede hacer con cartón. Una hucha de la memoria, esa hucha de la memoria la custodiará él en el tablón de anuncios, pondrá dónde está y a qué horas está, cuál es su turno, por si los compañeros quieren poner una cantidad simbólica, yo no sé, 3 euros, dependiendo de la dependencia del número de funcionarios será más o menos. Algo que todo el mundo pueda pagar y con ese dinero, ahora que llegan las navidades, se comprarán unos pequeños detalles que son unos décimos de lotería para llevarles a aquellos familiares, hijos, esposas, madres, de los agentes que hayan fallecido recientemente en esa dependencia. Simplemente para decirles, somos los compañeros de su hijo, de su marido, de su lo que sea, nos acordamos de él, lo tenemos presente y le agradecemos los años de servicio. Solo para eso, para humanizar un poco esta profesión, para que sepan que no nos hemos olvidado de ellos. Ahora están en el descanso del guerrero, hasta hace poco eran guerreros. Nos parece una idea genial, invitamos a todo el mundo que quiera a que lo hagan en su dependencia y luego si quieren nos lo comuniquen y lo podemos publicitar a través de redes. Una segunda derivada de este plan será, en un futuro, cuando la política maine un poco y podamos colar alguna iniciativa más, que en todas las dependencias policiales haya un cuartito, con una cafetera, una nevera, una silla, unas mesas, que sea el cuartito de reposo de esto que decíamos antes, el descanso del guerrero, incluso se puede llamar así el cuarto. ¿Para qué? Para esos compañeros que se jubilan después de 30 o 40 años de servicio y se ven de repente solos, sin nada que hacer esa mañana o esa tarde, con todo lo que eso afecta a veces psicológicamente, puedan ir a esa dependencia, a reunirse con otros compañeros, a tomar un café, a hablar de las historias de siempre, de las historias de policías, incluso a intercambiar opiniones, que es algo tan importante, con los policías jóvenes que están en ese momento en la dependencia. Un cuartito que sea para ellos, para reencontrarse, para recordar tanta y tanta vida policial y para también traspasarle esa sabiduría a los nuevos policías. Esto será un segundo estadio de la propuesta. De momento, os invitamos a todos los policías de España, cualquier cuerpo, a que creéis una hucha de la memoria en vuestra dependencia. A través de los tablones de anuncios la publicitéis, pidáis una cantidad simbólica, 3 euros, y luego os encargaréis de llevarle a las familias de los compañeros recientemente fallecidos ese pequeño detalle para decir que estáis presentes. Puedes llevarle al propio custodio de la hucha de la memoria o entregársela a alguien porque sepa que tiene afinidad, porque era su compañero de patrullaje, porque era amigo, porque estuvo muchos años en su brigada, lo que fuera. Os agradecemos a todos los que participéis. Fuenobrada será pionero en esto. Os pedimos a los compañeros que seguís la asociación que si podéis colaboréis, porque hoy estamos aquí, pero llegará algún día en el que nos tocará como a todo el mundo y seguramente las familias se sentirían reconfortadas si año tras año hay alguien que les dice nos acordamos de él o de ella. Nos acordamos, lo recordamos, lo tenemos presente. Lanzada está la propuesta, ya depende de vosotros. Muchas gracias.